Yo estoy en un estado de fascinación que no lo puedo explicar. Imagínenme con flores en la cabeza, colores, alegrías, arcoiris. Sos un filtro de Instagram, digamos. Soy un filtro de Instagram de felicidad porque... Unicornios vomitando arcoiris. Todo, cualquier cosa, sí, sí, sí. Estoy muy feliz, muy feliz. Muy feliz que llega una etapa muy de calorcito, pero siempre hay contras, que son las alergias. Sí, es muy parecida a la palabra alegría y se corre la R del lugar y se convierte en una cosa desagradable, ¿no? Y bueno, yo soy muy alérgica y lo siento. Ya percibo, hoy estuve estornudando, creo que tuve 10 estornudos. Pero, ¿qué es lo que vuela? Al ritmo. Polen, ¿qué es lo que vuela? Hay un árbol encima vivo. Un árbol. Me gusta, me gusta como empieza esta historia. El rey león en la vida real. Lo que pasa es que es, no sé cómo se dice, hay una, no es una marca de árbol. Una marca de árbol. El capitalismo llegó a la naturaleza. Hay un modelo de árbol. Sí, bueno. Una raza de árbol. Mientras que Nani empieza a ver qué nos quiere decir, le preguntamos a Nico, ¿qué onda la primavera, Nico? Para mí la primavera me lleva a cuando estaba en el colegio con mis amigos, ese día que nos tomábamos y jugábamos, hablando bien primaria, donde nos juntábamos entre todos. Me lleva a esa época a mí. Lo que, la malo que tiene es que, como dijiste vos recién, el tema de las alergias. A mí, yo soy muy alergio también y me mata. Ay, sí, por Dios. Pero prefiero la primavera antes que el verano. Así que, con la primavera me quedo. Sí, full, full. Muy de época de usar chomba. Yo usaba chomba. Y pantalón corto, medio así, ¿cómo se llama? Lo que no son jeans. ¿Cómo se llama? Bermudas. Bermuda. Nadie está. De gabardina. Bien, bien... Pescador, si no. Sí, vos. Oh, el pescador es muy de los 90, Dios. Iba a decir virgoncho, pero pescador me parece que está mejor. Muy de virgo, sí. Sí, pero muy así, muy de gente con pelo medio largo, medio de anteojos negros, gente haciéndose la canchera para un fotolog. Eso se me hace cuando uno habla de primavera. Y al mismo tiempo, mucha mugre tirada en el piso. ¿Qué? Y vas a ver muchas fotos con flores por todos lados. Sí. Ay, sí. Discúlpame, pero justo que entraste prendas de virgo, me dijiste chomba también, chomba, bermuda. Perdón, no te quiero ofender. No, 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 estoy escuchando atentamente. El buzo, cuando decís pullover, ay, Dios. Yo digo pullover, sí. Bueno, y también cuando usan... Me encanta la palabra pullover, eso me pasa. Horrible. Me fascina pullover, no sé. Es pullover. Y cuando usan el suéter o el buzo acá con un nudito en el cuello, ay, Dios, listo. Sí, medio... Virgen para siempre. Estoy... Oh, es altónico. Virgen a los 40. Sí. Sí. ¿Y no te hace más canchero atártelo a la cintura o es igual? No, es más canchero. Es más canchero. Eso es primaveral, ¿ves? Muy bien. Yo me levanto la cintura. Muy bien. Ahí estamos. ¿Ves? Yo no sé. Yo creo que depende, no sé. No, no, no sé. Odio igual el tema de abrigarte y tener un buzo que te sobra en la vida. Sí, yo creo que hay que atárselo a la cintura. Es muy horrible como, ah, otro momento muy noventoso que es de antes. Las personas que se desfecan en la vía pública, se atan en la... Perdón. Sí, yo tuve un compañero que se hizo en los pantalones y se ataba a la cintura una sola vez, pasó eso. Bueno, no importa. Y yo quedé traumado. Fue en primavera encima, por eso no me acuerdo. Pará, hay otro nudo también que se usaba, que era el cruzado. Era cruzado y lo ponías en un nudo. Y eso parecía canchero. ¿El nudo cruzado? Sí, sería el buzo y lo usás cruzado y te haces un nudo. Medio cercano a lo que sería sadomasoquismo ya. Más o menos. ¿Pero en dónde el cruzado? ¿Cómo usas cruzado? ¿Cómo lo usas? Claro, exactamente. ¿Viste la riñonera? Sí. ¿Que lo usás cruzada arriba? O sea, entre el hombro y abajo. Bueno, lo mismo, pero el buzo. Yo odié siempre juntarme en día de primavera. Yo de grande, cuando era 15 y 16, que salía a bailar, que en esa época ya empecé a los 15. Ahí festejamos el día de la primavera, pero de noche. Ah, vos estabas hablando de lo que es después. Claro. Ah, yo no llegué a eso, nunca viví eso. Pensé que se cortaba al mediodía. No, no, no. Yo pensé que cuando se cortaba la luz, digo, cada uno a su casa. Y festejó el día de la primavera. Ah, hay una continuación. Yo no la vivía eso. Bueno. Sí, yo empezaba al mediodía. Claro, bueno. ¿Y cuándo terminabas? Todas las tardes. Los tipos de chombo y bermuda cortamos al mediodía, ¿viste? Los virgos. ¿Qué pasa? Los virgos. Hacemos medio turno. Así, hasta el mediodía, después cada uno a su casa, juega la play. No, yo te creo, Castro. Yo sé que está escuchando tu mamá, pero... No, no, pero vos Nico empezabas, digamos. Yo nos juntábamos, no sé, a las 2 de la tarde recién. Ah. Y terminábamos, no sé, a las 8 de la noche, 9 de la noche. Claro, pero Nancy seguía después. No sé. Yo empezaba, después volvía a mi casa y después salía a la noche. En un momento se tropezaba con el pesebre, Nancy. Sí. Ya pasaban meses, no entendía. Era un medio vuelta. Pero después, pero igual era tranqui todo eso. Después cuando fui creciendo. Se nota, se nota. De 17 para arriba ya fue difícil. Sí, fue más activo. Y sí, ya tenés gente con problemas. No. Empezaba a ver cosas raras. No, sana igual, pero de todas formas salíamos más. ¿Por qué? Porque no está, no quiere estar más con usted. Ya maduró. Va pasando esas cosas. Yo tengo un recuerdo que va a ser medio raro, porque nosotros disfrutábamos mucho la primavera, pero había siempre compañeros que llevaban, obviamente, alcohol. Y había una compañera nuestra que no tomaba y a los padres no les gustaba para nada. ¿Y qué pasó? En una, no sé, haciendo cosas, se le vuelca a la chica todo cerveza en la ropa. Oh. Con todo el olor a cerveza. Cómo le explicás a tus padres, ¿no? Exactamente. Y obviamente nosotros nos hicimos responsables, aunque ni siquiera fui yo, pero nos hicimos responsables como para salir a defender a la chica y que nosotros sin querer fuimos los que le tiramos la cerveza, que no era ella, para que no la ligue ella, básicamente. ¿Y recuerdan alguna prenda? Ah, perdón. No, te decía, el olor a birra que te queda en la ropa. Sí, asqueroso. Es el olor del envase de la birra que quedó un día. Sí. Es el mismo olor, tenés el olor del envase de birra. Sí. No, iba a prendas femeninas que eran así como muy, muy de esa época. ¿Ustedes dicen de flores? ¿De colores? Yo no me vestía de flor. No, no, yo tampoco. Yo te acabo de decir que me ponía bermuda. Yo tengo una anécdota que me da mucha vergüenza. Al mediodía cortaba. ¿Qué? Yo me acuerdo que en el barrio nos juntábamos con un grupito de amigos y teníamos una maestra particular en común. Mi barrio era medio raro, era como... La señorita Niel. Un barrio con muy poca gente. Sí. Entonces nos conocíamos entre todos y íbamos a esta señora que siempre lo que hacía es todos los sábados a la tarde nos juntábamos a tomar el té. Hasta ahora es la película de la isla. Sí, tipo 13 años, era chiquita yo. Y va, chiquita. Y en su momento ella dice bueno, vamos a festejar el día de la primavera. Juntamos sanguchitos. Sí. De miga, coquita, todo muy sano, por supuesto. Y bueno, y habían elegido como la reina de la primavera en ese momento. ¿A vos? Y me eligieron a mí. Mirá. Me pusieron una corona de flores, me vistieron. Horrible la ropa igual. Pero ¿quién era tu maestra particular? Cris Morena, ¿quién era? No, Elbas se llama. Elbas. Creo que se llama. Y bueno, y me dieron un ramo de flores. Y tuve que ir a repartir casa por casa, repartir flores y le decías Feliz de la primavera. Es la profe Cris Morena. Y todos los nenes atrás mío, acompañándome, por supuesto. No, no, Dios mío. Yo no quiero decir nada, pero hay una película de terror que básicamente es así. ¿En serio? Sí. Mirá Elba. Después me criticaba mi chombita y mi bermuda, ¿no? Bueno. La reina de la primavera repartiendo flores. Y si te contara cómo estaba vestida. No, sí. Obviamente que quiero escuchar. ¿Cómo era? Tenía una pollera hasta la rodilla. Que era como floricienta. Floricienta, sí. Claro. Como floricienta. Mirá. Tenía arriba también como una remera, no me acuerdo bien el color, pero muy fea. Todo era muy horrible. Qué vergüenza. Ahora lo cuento con vergüenza. En ese momento no sé por qué lo hice. No, y hablando de todo un poco, tema sanguchito, ¿no? Dentro de Tupper. Lo que es milanesa, al abrir en el medio de una plaza, no sé cómo hacía, pero el olor llegaba, ¿no? A la nariz de uno. Por más que esté en el aire libre. Porque llegaba milanesa. Es una cosa, no sé qué pasa con la milanesa dentro del Tupper. Pero vos imaginate que vos llevabas milanesa, pero otra persona también la llevaba. Claro. Y se va expandiendo y es como una plaza de milanesa. Claro. Así empezó el COVID, ¿no? Exacto. Es como que se genera algo, se hace una nube. Milanesa de pollo, milanesa de carne. Es que vos sabés que puede pasar, ¿no? Empanada, los olores de empanada. Es que yo haría una película argentina de mucha gente abriendo su Tupper de milanesa, una nube de baranda milanesa, un viento. Un récord Guinness. 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 Y todo se va, digamos, sopla el viento y se convierte, y se va para el lado de la pampa. Y toda la pampa tiene olor a milanesa y se vuelve zombie. Periculón, periculón. Lo vamos a producir. Tiene forma después. Bien argentino. Bien argentino, bien argentino.